Antes de nada, Juve, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, bien, muy bien. Gracias. Lo siento por lo de ayer, fue un accidente, pero bueno, ya vamos a ver si podemos retomar hoy nuestra charla. Sí, sí, porque ayer comenzamos bien, te comenzaba preguntando de que si te molestaba o qué pensabas de que muchos niños o mucha gente joven te reconociera por la Kings League y me decías que no, que realmente, pues mira, esto es fútbol, realmente es el devenir de los tiempos y si te han conocido a través de eso, pues mejor que mejor, porque seguro que más gente a lo mejor te ha empezado a seguir a través de tus redes o a través de otros proyectos que tienes, ¿no? Gracias también a la Kings. Sí, 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 es otra forma distinta de reconocimiento y de presencia, ¿no? Ya te digo, es un poco extraño, sobre todo para la gente de mi generación, donde no estamos tan familiarizados, no lo tenemos tan presente en el día a día, pero es la realidad de ahora, ¿no? Y la gente joven consume muchas redes sociales, consume mucho eso, pues... Y hay mucha difusión del día a día de la gente a través de esos medios, pero después, pues nada, hay que llevarlo bien, con naturalidad y nada más, ¿no? Sin exagerar, sin confundirse uno, lo mejor es, pues oye, disfrutar y seguir haciendo lo que uno quiere y nada más, ¿no? Y tampoco dejarse llevar excesivamente por esto, porque al final es un entretenimiento y tampoco hay que exagerar las cosas demasiado. Claro, y con esta charla yo te quiero conocer un poco más, porque ya lo hablamos ayer, que tienes una larga trayectoria en el mundo del fútbol, tanto como jugador como a nivel formativo, y además me pareció interesante porque, por ejemplo, Oriol dijo que ha tenido una grandísima explosión de gente menor a 12 años y 10. Claro, tú cómo le explicas a un chaval de 10 añitos quién eres, porque te pueden reconocer y dicen, ah, el entrenador de Ibai y tal. Perdóname, que lo hablábamos ayer, tú has jugado competiciones como la Copa Africana de Naciones, has jugado en Primera División, ¿me entiendes? ¿Cómo se lo explica yo a un chavalín quién eres tú en el mundo del fútbol? Bueno, oye, es normal, es como si a mí me preguntan por jugadores en una época anterior a, pues no sé, yo qué sé, jugadores que fueron grandes jugadores en las finales de los 70, a principios de los 80, que yo no les vi jugar, ¿no? Y eran grandísimos jugadores y cualquier persona que tenga más edad que yo me dirá, oye, pues cómo puede ser que tú no conozcas a Furano y a Vengalo, ya, pues es que no les vi. Entonces, esto pasa ahora, yo qué sé, pues yo tengo una hija de 15 años y otra hija de 9 años, casi a punto de cumplir 10, ¿no? Y, oye, pues mi hija pequeña, sus compañeros de clase están locos, enfermos con la Kings League, ¿no? Y ella, pues a veces viene a casa y me dice, oye, papá, es que mi mamá y tal, la hincha que no supimos, o sea, hasta ella misma alucina un poco de... sus compañeros de clase están tan metidos en eso. Yo ya te digo, es una cuestión generacional, es una cuestión de edad, y tampoco le puedes decir a un chaval tan joven, oye, pues mira, ayuden a su carrera deportiva, juegan aquí, juegan allá, pues porque te va a mirar con cara de que no sabe de lo que ya estás hablando. A él es el entrenador del equipo de Ibai y punto, pelota, ¿no? Y eso es normal también, ¿no? Como te decía antes, hay que llevarlo con naturalidad y con tranquilidad y... Y digamos que ahora mismo estás en un punto en el que estás disfrutando el fútbol de otra manera, porque, por ejemplo, también para preparando esta charla, vi un artículo para que la gente contextualice del año, creo que era 2013, que decía que Iniesta te pidió la camiseta, por ejemplo, después de un partido entre España y Guinea, y el titular era como muy bonito porque decía, joder, Iniesta le pidió la camiseta a su ídolo porque él comentaba que siempre, pues, habíais tenido como mucha relación en las categorías inferiores, tú en el español, en el Barça y demás, y es bonito también, ¿no? Sí, bueno, a ver, eso fue un caso muy puntual, ¿no? O sea, ni yo soy el ídolo guinista, ni mucho menos, ¿no? Simplemente eso fue una situación donde yo recuerdo que jugamos un partido amistoso contra España en Guinea, y al acabar el partido, bueno, no era acabar, sino... Iniesta, además, salió la segunda parte, faltando como 20 minutos para acabar el partido, así. Y en uno de los parones, cuando coincidimos los dos en el campo antes de que acabara el partido, se paró el juego por, no sé, por fuera de banda o una falta o algo, entonces se me acercó y me dijo, oye, con este calor, ¿siempre jugáis así? Y yo le dije, sí, sí, es que este es el calor, el clima que tenemos aquí, estamos acostumbrados. A mí al principio me costó muchísimo. Claro. Los primeros años que venían, los primeros partidos, me costó muchísimo acostumbrarme a la humedad y al calor, pero luego ya te acostumbras y dices, es que, claro, lo estamos pasando muy mal aquí. La humedad muy grande y el calor, pues, es bastante extremo. Entonces, y él, estábamos hablando de esa tontería y me dijo, oye, cuando acabe el partido, yo no le dije nada de la camiseta porque yo entendí que a él ya se le habría pedido mucha gente. Y por eso, dice, ya, refiero no decirle nada de la camiseta porque me imagino que se le habrá pedido 20 personas ya y para no ponerlo en el compromiso, pues, bueno. Entonces, él, por favor, no me dijo, oye, cuando acabe el partido nos cambiamos la camiseta o qué. Porque en esta edad no somos de la misma edad. Él es bastante más joven que yo. Debe ser tres años más joven que yo. Pero como él siempre jugaba en las divisiones y fríos del Barça, siempre como dos categorías por delante de lo que le tocaba y tal, pues, alguna vez habíamos coincidido y tal. Y entonces él me dijo, no, yo cuando estaba en la cantera del Barça y tal, me gustaba mucho como jugabas y tal. Y ya un poco, pues, por los días más tiempo, por tenerla y tal, pues, me había ilusión. Y yo dije, oye, pues, no he encantado de la vida, sino... Fíjate que yo no te la había pedido la camiseta. Pensaba que tendrías seis compromisos ya o no sé cuánta gente te la había pedido. Pero para mí es un orgullo, ¿sabes? Que el que cambié la camiseta contigo... Después se pasó así, ¿no? Pues yo le conté en mi Twitter lo que pasó. Al final te das cuenta que son gente que, a pesar de que tienen un reconocimiento increíble, ¿no? Y son los mejores del mundo en su... Son reconocidos en el mundo entero. Al final, detrás de cada estrella de estas... De cada jugador de este nivel es una persona, ¿no? Que ha sido joven, que ha sido niño, que le gustaba ver jugar a no sé quién y tenía... Entonces, pues, bueno, él me dijera esto, pues, para mí, pues, fue un motivo muy increíble, ¿no? Y por eso lo dije en las redes sociales, en el Twitter. Recuerdo que lo puse. Que me chocó tanto que... Y ahí la tengo, la camiseta de mi, está todavía guardada, ¿no? Claro, mira, y además, también va un poco relacionado, que además lo comenta ahora gente por el chat y también lo comentaron ayer, que siempre queda la sensación como que el profesionalismo no te trató bien. O sea, que había como una cuenta pendiente. Mira, lo comentan ahora, dicen, hiciste historia en el Sabadell, jugadón o jugón en el Alavés, pero que te trató mal el profesionalismo, dice además Papi Jefazo. Pero, ¿tienes esa sensación ahora en 2023, ya con un tiempo después, o es el de venir? No, yo creo que no tengo esa sensación realmente, ¿eh? O sea, yo he podido jugar cerca de 200 partidos en segunda división. Sí. Es verdad que podía haber... Pero esto ya lo achaco más a alguna decisión que tuve que tomar a lo largo de mi carrera, ¿no? Pues si el seguir, por ejemplo, cuando estaba en el Español y subía al primer equipo, pues si hubiera ofertado el Levante en segunda división para salir cedido, y yo podía haberme quedado en el Español a la espera de que el entrenador me diera su oportunidad o tal, pero al final tú tienes que tomar decisiones a lo largo de tu carrera y nunca sabes, ¿no? Es bueno, es muy fácil decir después de los años. Bueno, es que si hubiera hecho eso y hubiera hecho lo otro, a lo mejor me habría ido ya, pero es que eso no vale. O sea, tú tienes que tomar la decisión en el... La decisión que tienes que tomar es la que tú crees que te puede ser más favorable. Y en ese sentido, que yo podía haber jugado 10, 12, 20 partidos en primera división, 25 o tal, estar, pues probablemente, tampoco creo que hubiera podido jugar 300, ¿sabes? Sí, sí, claro. No lo sé, pero no creo que hubiera podido jugar 300 o 400 partidos, ¿no? Porque yo creo que también fui muy consciente de cuáles eran mis cualidades. Yo tenía unas cualidades determinadas, era bueno en unas cosas. A mí me cuesta mucho creer que yo hubiera sido un jugador de estar 10 años en primera división, ¿sabes? Yo tenía, pues el nivel que tenía, era un muy buen jugador de segunda división. ¿Podría haber jugado 50, 60 partidos en primera? Pues sí, probablemente. A lo mejor si hubiera tenido un poco más de suerte en el momento puntual donde la debí tener, pues sí. Pero tampoco creo que hubiera sido un jugador de 300 o 400 partidos. Por eso no siento que el profesionalismo se haya portado mal conmigo. Pero yo he coincidido con muchos jugadores que eran peores jugadores que yo y sí estuvieron 10 años en primera división. Pero también coincidí con jugadores que eran mucho mejores que yo y son jugadores que no llegaron ni a segunda B. Quiero decir, y entonces pienso, bueno, pues oye, unas cosas por otras, pues ya está. La carrera que yo hice, pues con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con mucha dedicación y con muchas ganas, me alcanzó hasta donde me alcanzó. Pero no siento que el profesionalismo me deva nada ni... Yo lo disfruté mucho, hice mi carrera, estuve muchos años, coincidí con mucha gente buena, tuve muchas experiencias y al final eso es lo único que te queda y de lo único que puedes hacer balance porque lo que debería de haber pasado o lo que tendría que haber pasado o tal y cual es una cosa que tú ya no puedes cambiar. Por tanto, no pierdo demasiado tiempo de mi vida pensando en lo que podía haber sido. Claro, y ahora, ya después de haberte retirado ya hace unos años y ahora que tiene la perspectiva tanto como jugador y también has tenido experiencia formativa y como analista, etcétera, digamos que obviamente te sientes más cómodo. Porque es verdad que a la hora de analizar, a la hora de entrenar a chavales o en la Kingsley que estás, digamos que es otro rol, pero entiendo que a lo mejor también ha cambiado mucho el fútbol desde que jugabas. Porque en los últimos cinco o seis años ha habido como un cambio impresionante, ya no solo a nivel mediático, sino también a nivel de juego ha cambiado muchísimo lo que es el fútbol, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. El fútbol no tiene nada que ver, el fútbol de ahora con el de hace diez años, nada que ver en absoluto. Y el fútbol de ahora con el de hace quince, o sea, el deporte de alto nivel y de alto rendimiento está caminando hacia unos lugares como muy... el componente físico es muy importante ya, ¿no? Es esencial. Entonces, hoy en día, antes que jugador de... que buen jugador de fútbol, antes que buen jugador de baloncesto, antes que buen tenista, antes que buen golfista, antes que buen tal, lo que se tiene que ser es un atleta, ¿no? Entonces, la preparación física y la condición física de cualquier deportista de élite hoy en día es algo esencial, ¿no? Sin una condición física óptima no puedes jugar a casi nada ya. Y por eso me dicen, ¿no? Que a veces yo los tres años que estuve de segundo entrenador en el Sabadell, que muchas veces tenía que entrenar con el equipo para completar ejercicio. Siempre había algún jugador que lo tenías que retirar de entreno para tal y te quedabas un poco cojo a la hora de completar los ejercicios y tal. Pues siempre me metía yo a entrenar y prácticamente a diario, ¿no? Participaba en los entrenamientos y claro, todos los jugadores, ¿no? Se quedaban sorprendidos y tal. Me decían, joder, pues si todavía estás para jugar, no sé qué. No, no estoy para jugar. Estoy para jugar en espacios reducidos, con el balón al pie, con tal. Mi cabeza sigue pensando igual de rápido que pensaba cuando era jugador. Técnicamente, lo que yo he tenido siempre todavía lo tengo, pero el componente físico es una cosa que no puedes, ¿no? Y cuando en espacios reducidos juegas y hay que pensar rápido y ejecutar rápido, bien. Pero cuando ya vas al campo abierto, cualquier jugador te hace un cambio de ritmo y yo lo veía, ¿no? Que yo no podía seguirles, porque claro, ya el tema físico ya es un factor que es muy importante, ¿no? Y es vital. Entonces, los jugadores hoy en día, pues les ves el comportamiento que tienen en los vestuarios, cuando terminan de entrenar rápidamente van a sus, utilizan sus productos, los batidos para recuperar antes. El que se tiene que dar masaje, se da masaje. El que tiene que ir al hielo, se va al hielo y les sale a ellos de forma natural, ¿no? A nosotros, cuando el preparador físico nos mandaba que teníamos que ir al hielo y tal, todo el día nos quejábamos, todo el día no sé qué y tal. Ellos lo hacen de forma natural porque entienden que ellos, eso es lo mejor para su cuerpo, ¿no? Y para su condición de deportistas, lo tienen que hacer, ¿no? Y nosotros en nuestra época, pues oye, terminabas de entrenar y de vez en cuando alguna cerveza siempre caía, ¿no? Después de un entrenamiento, después de tal, no sé, sin abusar nada, pero dices tal. Hoy en día, ¿no? Hoy en día los jugadores es difícil, ¿no? Que tú le das a un jugador después de un entrenamiento o tomar una cerveza o... Es muy difícil, ¿no? Porque lo tienen muy interiorizado, que necesitan estar en un estado óptimo físicamente hablando para poder rendir bien, ¿no? Claro, y dirías que el futbolista ya por antonomasia, digamos que ya se convierte en una burbuja andante. Porque es verdad que es una de las principales críticas que se le ha hecho al fútbol los últimos años, ¿no? Que, presidente, pues o la Kings League, digamos que está creciendo porque están hablando acerca de todo, filtraciones, sí, yo voy a fichar por no sé quién o yo me gustaría tal. Pero eso, en el fútbol profesional, cada vez están como más alejados de la gente, ¿no? Es un poco la sensación que hay. Bueno, pero yo creo que eso también va un poco en la persona, la personalidad de cada quien. Es verdad que el mundo del fútbol hoy en día y los clubes, sobre todo, a veces, intentan proteger mucho de la prensa y de la gente para evitar, no sé, filtraciones y para evitar situaciones que quieren que se lleven más en secreto. Pues es una manera que tienen ellos como para proteger un poco las intimidades del equipo, ¿no? Pero también van las personas. Yo continúo viendo a veces entrevistas de jugadores con medios así más personales, más tal. Y bueno, también van las personas, ¿eh? Es verdad que los medios también pueden llegar a ser muy pesados y quieren estar siempre presentes en muchos sitios y hay veces donde no puedes estar tanto, ¿no? Pero, en cualquier caso, creo que es una cosa que va más en la persona que en los tiempos, ¿no? Creo que sí tienes razón que se ha convertido el deportista un poco menos accesible de lo que era antes. Pero también, por otro lado, también tienes otras vías para poder conocer cosas de los jugadores, ¿no? Y tienes sus perfiles de redes sociales, tienes, bueno, puedes ver lo que hacen, lo que no hacen, lo que les gusta y tal. Cosa que antes tampoco podías, ¿no? Pero sigo diciendo, también influye mucho algún tipo de prensa que también es bastante dañina, que buscan demasiado la polémica, buscan sacarle punta a cosas, pues, para generar debate y para generar tal que son situaciones absurdas que dañan mucho las imágenes de los jugadores en algunos casos y por eso los jugadores a veces, pues, son un poco reacios. Pero, de cualquier manera, creo que mientras haya un respeto y mientras haya una normalidad va a seguir siempre dependiendo más de la persona, ¿no? Que de los tiempos y de la situación, ¿no? Más que nada. ¿Y a ti qué te enamoró del fútbol cuando eras un pequeñajo? Cuando tenías la edad que ahora tiene, por ejemplo, tu hija menor, 9-10 años, ¿qué te enamoraba de ese fútbol? Porque era muy distinto al actual, pero entiendo que ya desde muy pequeño estabas en casa, ¿no? Con la pelota por todas partes, ¿o no? Bueno, no sé. Esto es una cosa también... No sé, ya te digo, en mi casa, pues, mi padre sí era aficionado al fútbol, pero tampoco era un enfermo de esto, es decir. Sin embargo, pues, oye, pues, nos dio por ahí a mis dos hermanos y a mí y, oye, pues, nos gustaba el fútbol, ¿sabes? Nos gustaba jugar y, entonces, sí recuerdo que mi padre era, formaba parte de una... No. No, no. Chuve, chuve, contéstame, por favor. No, 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 no. 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 Chuve, no. Chuve, no. Chuve, no. Chuve. ¿Ah, Chuve? Sí, sí, ahora te oigo bien. Se ha cortado. Ya estaba, estaba temiendo. Estaba temiendo. Se te ha quedado cortada la cámara, eso sí. Pues, nada, estábamos hablando, te decía que yo, pues, me acuerdo que mi padre jugaba en un equipo de veteranos, íbamos los sábados por la tarde a verle jugar, pero bueno, en realidad tampoco le veíamos jugar, porque cogíamos nuestro balón y nos la pasábamos por ahí, por alrededor del campo, jugando y tal, pero no sé, nos gustaba, sin más, no veíamos nada más allá que el fútbol, pues, nos apasionaba y lo intentábamos jugar en cada esquina, en cada, en el pasillo de casa, en el salón, en no sé qué, pues lo intentábamos jugar allá donde podíamos y no sé, sin más, tampoco, es decir, yo creo que es una cuestión más de, pues, una pasión que teníamos en casa y no sé, no le veíamos tampoco otra cosa que no fuera el disfrutar jugando al fútbol, ¿no? Claro, bueno, si puedes activar y desactivar la cámara, que te has quedado ahí pillado, te escuchamos bien eso, te escuchamos bien, pero mira, eso es interesante porque al final, claro, lo dices tú, que a lo mejor llevas muchos años ya en el mundo del fútbol también, desde todas las facetas, o sea, se nota que es tu pasión y que te encanta, tanto a nivel de jugador en su momento como ahora a lo mejor, bueno, tanto a nivel formativo, a nivel de entrenamiento en el Sabadell, ahora en la Kings League, pero realmente la sensación queda desde fuera, es que, aunque a lo mejor, pues mira, jugabas al fútbol de pequeño con tu hermano, que también es muy conocido por aquí, ¿no? Por el tema de que, pues, en cualquier rincón, una pelota de fútbol, etcétera, pero ahora ya con el paso de los años, se ha hecho tu vida, tú de pequeño esperabas que el fútbol fuese tu vida, fuese tu trabajo, te diese de comer, o realmente imaginabas otra cosa de, oye, pues mira, yo en verdad quiero ser esto y, o no, o cómo era, cómo ha sido ese trasvase de dedicarte al fútbol y ganarte la vida con el fútbol. Bueno, yo no fui consciente de que el fútbol podía ser, significar algo importante en mi vida, probablemente, pues no sé, yo igual con 13 o 14 años, pues ya pasé de jugar en el Sabadell, me fiché al español, y entonces ahí te cambia un poco la perspectiva, porque tú pasas de estar en el equipo de tu pueblo, digamos, ¿no? Pues donde están tus amigos, donde entrenas a diario con tus amigos y los entrenadores te conocen y te sientes un poco como en casa, y entonces el español, yo me acuerdo que fui al español con otro compañero más del equipo, y entonces llegas a un sitio donde te tratan como si fueras un profesional, pero con 15, con 14 años. Entonces el entrenador, pues el entrenador no te mira la cara, el entrenador solamente te pone ahí, si tú le das lo que él quiere en los entrenamientos y el rendimiento que él quiere en los partidos, él te pone, y si tú no le das lo que él quiere, él no te pone. Pero él, además de no ponerte, no viene a pasarte el largo por el hombro, a preguntarte cómo te encuentras cuando no juegas, si estás bien. Él no se preocupa si tú estás bien, estás feliz, estás infeliz cuando no juegas, ¿no? Él no está ahí para eso, ¿no? Y tus compañeros no son tus amigos, tus compañeros están allí con un objetivo muy claro, ¿no? Y estás compitiendo con ellos y contra ellos por sobrevivir allí, ¿no? Y entonces el nivel de entrenamientos, pues sube muchísimo, y la competencia, y tú tienes que aprender a convivir con esas edades tan tempranas en un vestuario que son de niños de 13, 14 años, pero se comportan como profesionales, ¿no? Porque tú te comportas, pasas a ser un profesional con una edad muy temprana, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que los niños que salen de un entorno mucho más familiar, mucho más cómodo para ir a jugar a equipos, en canteras de equipos grandes de primera división, pues les pasa que no se, no se, no consiguen adaptarse a eso, ¿no? Entonces no tienen respuesta para eso. Y cuando pasa un año, les echan. Y cuando te echan, pues te vas a tu casa con una tristeza y una frustración increíble porque te han echado de un sitio donde estaban los mejores jugadores de España y tú eras uno de ellos y de repente, pues no has dado el nivel que esperaban y te han echado. Y entonces tu caída ya es, terminas dejando el fútbol, porque luego tienes que volver al equipo de tu pueblo y las cabezas de la gente, pues oye, parece ser que vuelves como una persona que ha fracasado y crees que todo el mundo te mira como si fueras un fracasado y no sé qué y entonces te empiezan a venir dudas en tu cabeza y no sé qué y terminas dejando el fútbol, perdiendo la ilusión por el fútbol porque te han echado de un equipo donde tú no has respondido a lo que teóricamente tenías que responder, ¿no? Y por eso más del 98% de los niños que juegan a fútbol en todos los campos de España y del mundo nunca llegan a ser profesionales, solamente hay menos de un 1% que lo consigue porque ese 1% llega al sitio y ve la competencia y ve la rivalidad que hay y ve la manera de funcionar y entonces reacciona y tiene respuesta para eso y es competitivo con 12, 13 años o 14 y presenta batalla y no se da por vencido y sigue y sigue y sigue y al final es una carrera de fondo, ¿no? Y lo primero que te dicen cuando llegas a una cantera de estas es que mentalizaros que el año que viene ya no estaréis aquí porque tú pasas un año y si consigues aguantar al año siguiente hay 15 jugadores de tu equipo que les echan y traen a 15 nuevos que son mucho mejores de los que han salido, ¿no? Y entonces tú aguantas allí y el que ha venido nuevo pues es mucho mejor que el que se fue, ¿no? Con lo cual probablemente lo tengas más difícil para jugar, ¿no? Y es todo una... Y entonces tú tienes que aguantar allí de pie, ¿no? Y tienes que pelear por conservar y por proteger tu posición y en la gran mayoría pues el 99% de los chicos que juegan a fútbol pues termina por no llegar al profesionalismo porque no han podido con eso, ¿no? Y esa es un poco el... A mí algunos padres, ¿no? Que a veces me paran y me dicen Oye, que mi hijo juega muy bien y mi hijo le pega con la zurda muy bien y ha metido no sé cuántos goles y tal y cual Yo lo primero que les digo es, digo, pues mira Lo primero que puedes hacer es mentalizarte que tu hijo no va a llegar a nada Porque cuanto antes te mentalizas de eso eres más feliz en el camino, ¿sabes? Uno no puede estar pensando que mi hijo de 12 años o 13 años le pega muy bien con la pierna izquierda y que ya por eso va... Tiene opciones de poder ser profesional, ¿no? Porque tiene 12 años o 13 ¿Y cuántos años le quedan para poder llegar a ser profesional? Le quedan un montón de años y en ese montón de años va a tener que pasar por situaciones donde un entrenador no le quiere porque no le gusta como juega Donde va a venir un chico que es mejor que tu hijo Porque te lo vas a encontrar eso en la vida Que llegan chicos que son mejores que tú Pero que sean mejores que tú no implica que te tengan que quitar el puesto o no sé qué Implica que son mejores que tú Pero tú puedes mostrar respuesta a eso Y puedes hacer otras cosas y puedes entregarte más Y puedes mejorar y puedes... Tienes que tener capacidad para escuchar a tu entrenador Y ser inteligente para poder aprender y saber lo que el entrenador quiere Y darle al entrenador lo que él quiere Y a lo mejor, pues no sé, hay un montón de cosas Que te pueden hacer llegar más lejos que una persona que es mejor que tú Pero los padres, en ese sentido No están dispuestos a aceptar que hay alguien que sea mejor que tu hijo Y que por eso tu hijo juega poco Todo el mundo, pues el amor de padre o de madre Pues siempre ve a tu hijo siempre por encima de todos los demás Pero muchas veces eso no es verdad Y yo creo que lo principal es aceptar eso Porque vas a poder trazar otra estrategia Si tú aceptas que hay el que compite en el puesto con mi hijo Que es mejor que mi hijo Pues a lo mejor tengo que trazar otra estrategia Para poder jugar más minutos Y no sé Hay muchas particularidades en esto del fútbol formativo Pero a mí siempre que tengo la oportunidad de hablar con padres Que tienen a hijos que tal Pues siempre les hablo con franqueza Les digo, oye, esto es una carrera muy larga Y tu hijo va a tener que pasar por fases donde Oye, están a la edad adolescente Todos sus amigos de su barrio salen A tomar algo, pues un sábado, no sé qué, tal Y tu hijo va a tener que decir que no Una, dos, tres, cuatro, cinco veces, tal Y tu hijo tiene que estar dispuesto a poder Afrontar eso también, ¿no? Y hay muchos que no lo están dispuestos Están dispuestos a hacerlo durante un mes Pero al cabo de un mes y medio Dicen, joder, mis amigos Van a tomar algo los sábados Y yo me voy con ellos Bueno, pues ahí empieza el final de tu carrera Con 15, 16 años o 18 años Ahí está empezando el fin de tu carrera Que no estás dispuesto a sacrificarte Por seguir tu sueño Entonces, bueno, pues hay muchas particularidades Que hacen que haya tantos niños Que se quedan en el camino Que apuntaban a ser muy buenos Pero que al final no logran Llegar al profesionalismo Porque hay que sacrificarse muchísimo Claro, y además tú hablabas mucho De la gente joven ¿Tú qué opinas acerca de que Eso que se dice que el fútbol Ya no interesa a la gente joven O interesa menos que antes El fútbol hablamos 90 minutos, partidos, etcétera Que cada vez hay como más datos De no, prefieren estar con el móvil al lado Ven solo 10 minutos Ven los highlights ¿Tú qué opinas? Porque a lo mejor de cara al futuro Conviene repensar cosas Para llegar a ese público Sí, sin duda, sin duda Yo creo que hoy en día La manera de consumir televisión De la gente joven Ya no es la misma que antes Y si a eso le añades Que para poder ver un partido De la primera edición Pues tienes que estar abonado A una plataforma Con lo que cuesta eso Con lo que no sé qué Y luego, pues oye Es verdad Que ver partidos Según qué tipo de partidos Incluso de primera división Pues no es atractivo Para la gente Para la gente joven Me refiero Yo me pongo a ver un partido De, pues no lo sé Me lo invento Un Getafe Mallorca Un Betis Osasuna Un tal y cual Y le busco el atractivo Y veo cosas Y me gusta analizar cosas Y observar cosas De los comportamientos Pero también es verdad Que la gente más joven Necesita otra vistosidad Y necesita ver otra cosa Que le llame la atención Eso Y hoy por hoy Pues la cosa Se está poniendo bastante difícil Por los motivos Que te he dicho antes No sé hasta qué punto Se le va a poder Dar una vuelta a esto Y cambiarlo Pero Pero sí que tienes razón Que la gente joven Ahora Pues le gusta consumir Fútbol Y le gusta consumir deporte De una manera muy determinada Y el fútbol Tiene que Pensar un poco En ver de qué manera Puede volver a Llamar la atención De toda esa gente joven Porque al final Es la gente Que te va a mantener Las audiencias Y la afición al fútbol Los próximos años Claro, mira Comentabas que tú precisamente Para lo que comentamos ayer Trabajas también en Gol Televisión Digamos colaborando Y analizando De vez en cuando La actualidad También los partidos Claro ¿Cómo es un día normal para ti? De jornada de trabajo Porque estás a mil cosas Ayer me lo decías Que Bueno, aparte de que esta semana Ha sido muy especial Porque había sido tu cumpleaños También de tu madre Pero igualmente Que si haces deporte Que si te llama Ibai Porque no sé qué De no sé qué Que está súper rayado Porque tal Lo que ya todos sabemos Luego encima la tele Luego el padre de Ansu Fati A las 12 de la noche Mete un rajadón Impresionante ¿Cómo es un día para ti? O sea, ¿tú descansas en algún momento? ¿Juve? Bueno, tengo mis horas O sea, al final Oye Tienes que buscarte Tus horas de descanso Tus horas para ver Las cosas que concierne a tu trabajo Para analizar cosas Pues bueno Pues esta tarde Por ejemplo Esta noche Tengo televisión Y pues oye Hablaremos seguramente Pues del partido de Copa De ayer Analizaremos lo que ha pasado Cómo está el Madrid Cómo está el Barça Los problemas que acarrea Tener una derrota De ese tamaño Pues como la que tuvo el Barça ayer Las cosas Bueno, pues Y tienes que estar un poco pendiente A todo lo que pasa Y pues oye Pues ayer me vi el partido Me lo vi Con tranquilidad Bueno Viendo un poco Pues para Para saber un poco Hacerte Configurarte un poco Una opinión propia ¿No? Al final yo trabajo En En un programa Donde Donde Siguen Me siguen llamando Y siguen Queriendo que yo esté En las mesas de debate Porque la Visión que yo tengo De las cosas relacionadas Con el mundo del fútbol Pues No sé Les gusta ¿No? Lo que yo propongo En este sentido ¿No? Hay muchas opiniones diferentes Hay mucha gente que tiende más A defender unas cosas que otras Y tal y cual Pues oye Pues yo me considero un tío Que Que Me 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 configuro rápidamente Una opinión de las cosas Que pasan a mi alrededor En el mundo del fútbol Y Y la Y la doy ¿No? Y Y yo creo que Que Nosotros Yo me tengo que organizar Como cualquier persona ¿No? Sí que es verdad que los horarios Son un poco Raros ¿No? Pero Pero No pasa nada Al final No dejas de estar trabajando En algo que te gusta ¿No? Y Y vas a trabajar en algo Que no te apasiona Pues te hace duro eso ¿Sabes? Y Por eso Hay que Hay que valorar mucho Que uno está trabajando En algo que le gusta Que le entusiasma Y que Y que Es de lo que has estado Pues viviendo Y relacionado Y relacionado con tu vida Prácticamente Desde que eras un crío ¿No? Por tanto Yo creo que Que bueno Disfrutando Y Y sobre todo Pues eso Viendo Siempre estando alerta De todo lo que pasa Y Para poder formarte Tu propia Tu propia opinión Claro Porque tú ahora estás contento Con el punto profesional En el que estás ¿No? Sí Sí Yo estoy muy contento Estoy muy contento La verdad que tuve una Una inmersión En el En el mundo De los medios Y en la tele A raíz del mundial Sí Tuve mi primera Mi primera toma De contacto seria En el programa De gol mundial Donde hacían narraciones De partidos del mundial De todas las elecciones africanas Y luego hacíamos plató Y hacíamos previas Y post y todo Y la verdad es que viví El mundial de Qatar De una manera Brutal Porque Prácticamente Estaba todo el día Metido en En media Pro Y la verdad es que Con unos compañeros Y unos profesionales Tremendos ¿No? Pues yo que sé Te podría decir Pues José Sanchís Axel Torres Zubi Todos ¿No? Andrea Ginés Bueno Hay un nivel De profesionales Allí Pues Jordi Domínguez Todos O sea Hay un nivel Muy alto Y La verdad que Cuando te metes Ahí dentro Ves La magnitud Que tiene Todo eso ¿No? Y por qué Tienen tantas audiencias Y por qué La gente Les gusta ver Tanto ese Tipo de programas ¿No? Pues porque al final Todo ¿No? Producción Imagen Sonido Todo está Tan profesionalizado Y hay tanta gente Allí detrás Que es imposible Que salga mal Entonces Bueno Yo creo que Que lo Lo pasé La prueba de fuego La pasé con nota Lo viví Increíble Y luego Después de ahí Pues Pues he seguido Trabajando en gol Estoy contento Justo al acabar El mundial Surgió lo del tema De la Kings League Y a partir de ahí Pues oye Voy compaginando Las cosas Y todo lo que me va saliendo Por ahí Pues de maravilla Porque lo que te decía antes Al final haces Y Hablas De lo que te gusta De lo que te apasiona Y eso es Es una satisfacción Claro Cuando colgaste las botas Y también Después de ser Segundo entero del Sabadell ¿Te imaginabas Que ibas a tener Este grado de inversión En estas alturas? De que ahora mismo Tanto en los medios De comunicación Como ya En una liga Como la Kingsley Que ni existía No Pero bueno Esas son oportunidades Que van saliendo Lo más importante Es Yo tengo que reconocer Que también tenía Mi modelo a seguir Mi hermano por ejemplo Que llevaba muchos más años En el medio que yo Él empezó de una manera Y él ha sabido Evolucionar Y ha sabido Avanzar Y ha sabido avanzar De tal manera Que se ha convertido En uno de los De los referentes Hoy en día A nivel de De fútbol Aquí en España Tener el reconocimiento De mucha gente Porque Comunica muy bien Entiende muy bien El contexto De cada cosa Y sabe llegar Muy bien Utiliza siempre Las palabras Y el mensaje Adecuado Para que la gente Desde sus casas Pues entienda Un poco Y sepa Por qué están pasando Las cosas Y tal Y entonces Yo recuerdo Que Él pues Empezó de una manera Y ahora pues Ha ido evolucionando Y ha ido Y ha ido avanzando Y ahora pues Pues ya te digo Hasta convertirse En uno de los referentes Pero Pero es verdad A mí me gustaba mucho El camino que había tomado Mi hermano Y yo decía Joder pues Yo creo que yo Me veo también Un poco En esa línea Pues comunicando Y viendo Y participando En programas De Relacionados con el fútbol Y bueno Y ya te digo Le sigue teniendo De referencia Porque me gusta Verle bastante Y me gusta verle Sobre todo En situaciones De partidos De mucha exigencia Pues partidos De Barça De Madrid De Atlético Pues me gusta Verle cómo Funciona Y ya te digo Aprendiendo del maestro Que tengo en casa Nada más Es interesante Eso que comentas Que es verdad Que ya Si os conoce Como los hermanos Porque realmente Habéis creado Como una sinergia También hablando De fútbol Y de una forma Pedagógica Es decir Los dos tienen Mucha experiencia A lo mejor Él más tiempo en medios Pero tú ahora has irrumpido Con mucha fuerza Pero a mí también me interesa Detrás de las puertas O sea Ya una vez Mira Termina la jornada Estáis de vacaciones Etcétera En algún momento Los dos Os ponéis a hablar De lo que estáis haciendo En el fútbol Porque yo me imagino Que los dos Pequeñajos Hace muchísimos años Que os encantaba el fútbol Soñabais con poder hacer esto ¿No? A lo mejor Incluso estando más unidos Que nunca Con el fútbol Como nexo de unión Bueno La verdad que hablamos De temas relacionados Con el fútbol En momentos puntuales No te creas tú Que esto es Estar hablando Todo el día De fútbol Y tal Pero bueno Si en momentos puntuales Pues oye Sacamos algún tema Y tal Y hablamos Esto lo total Pero Pero bueno Tampoco Tanto Pero Es verdad Que él Pues por ejemplo Ahora tiene Trabaja para Dazón Ahora Y La verdad es que Tiene mucho Getreo Pues tiene que estar Continuamente Viajando a Madrid Viajando por ahí Porque tiene que estar Presente en los partidos Donde Dazón está Está Retransmitiendo Y se mueve Mucho más que yo Pero Pero sí Cuando coincidimos La verdad que Nos Hablamos de cosas Que han pasado Y tal Oye el otro día Pues tuve esta situación Y el otro no sé qué Y tal Pues estuvimos hablando Y bueno Pues La verdad que bien Porque un poco Los dos vemos un poco Lo mismo Él ya te digo Que ha sabido también Un poco Ha sabido conjugar Esa manera de comunicar Que tiene Con esa Manera de hacerle entender Sobre todo A la gente que está En sus casas Ser atractivo Para Para las personas Que están En el sofá de casa Viendo el partido Al final tienes Muchas opciones Tienes radio Tienes tal Puedes escuchar a uno A otro A otro Pues oye Al final tienes que darle Algo a la gente Para que Se sienta cómoda Y que te entiendan bien Y que Y que se sientan un poco Pues eso Se sientan un poco Familiarizados Con lo que Con tu manera De comunicar Y que se sientan cómodos Y mi hermano Eso la verdad es que Lo ha conseguido Muy bien Porque ha sabido Avanzar bien Con el paso De los años En el mundo del fútbol Y interpretar muy bien Lo que la gente quiera Y entiendo que Vuestra madre es súper orgullosa Sí, sí No, no Ella está No se pierde nada Siempre Cuando hay Kings League Cuando hay no sé qué Tal Intenta vernos Todo lo que puede Y Y sí, sí La verdad que Tampoco ya se esperaba Que al final Estuviéramos Tanto Estuviéramos Fuéramos a acabar Los medios De esta manera Pero Pero sí, sí Ella Lo disfruta mucho Y Y nada Y esperemos Que así siga Sí, justo Y mira Ya la última parte De la charla Que hay muchas preguntas Por el chat Ahora ya Podrías empezarlas a hacer Mira Dice Papi Jefazo Que No sé si esto es por algo En especial Dice Te ves entrenando A la Andorra de Piqué Hombre Si sale Sale No, pero Yo tengo que decir Que la Andorra de Piqué Hoy por hoy Tiene un entrenador Excelente Sí, sí, sí Excelente Las cosas como son Es un tío Que ha sabido Oye Pues En general Estaba el segundo entrenador Con Quique Se tiene en el Barça Sí Y a él No se le cayeron los anillos Por decir Oye A la Andorra En primera red Y tal No sé qué Con una idea de juego Muy clara Muy determinada Ha encajado bien allí Y el equipo Le ha respondido Consiguió un ascenso A la Liga Smart Bank Que eso tiene un mérito Increíble Lo digo por experiencia Porque eso cuesta Una barbaridad Y ahora está La Liga Smart Bank Compitiendo bien Siendo unos equipos Atractivos de la categoría Y Y no sé La verdad que Pero bueno Eso ya te digo Me queda todavía Un poco Un poco lejos Yo tengo que decir Que no es lo mismo El Fútbol 7 De la Kings League Que Fútbol 11 Tienes que Ahí sí que ya Un poco Pierdes el sueño Pierdes el pelo Tienes que estar pendiente De muchas cosas Muchas Del día a día De tus jugadores Ya Ya hay mucho Muchísimo más En juego ahí Sabes Que lo que hay en la Kings League Al final la Kings League Nos guste o no Es un entretenimiento Creo que Cuando un equipo Pierde El propio presidente Interpreta que no es La muerte de nadie Es una derrota Y ya está Pero el fútbol Profesional Lo pierdes Se nota Y Hay mucha gente Que sufre Muchos aficionados Que han pagado Su abono Y No les gusta Ver perder a su equipo Hay muchos sentimientos Ahí detrás también Gente que Que lleva muchos años Detrás del equipo Entonces eso es Con eso tienes que saber Convivir también Hay mucha prensa Que también Mete cuando no está contenta Y tal Y hay Con eso tienes que saber Lidiar también ¿No? Porque Ahí sí que Entran en juego Muchos factores ¿Y tú cómo eres Como entrenador? Porque también aquí Nos lo preguntaban antes Que al final Es verdad que es más Entretenimiento Que deporte Bueno realmente También es deporte Pero claro Tú te puedes imaginar Lo hablábamos ayer Lo hablábamos ayer además Con chicas que hicieron Las pruebas El pasado sábado En el Cupra Y decían Es muy flipante El hecho de que En un vestuario Haya gente De la tercera O segunda catalana Gente del fútbol sala Gente retirada Gente de tiktok En un vestuario O sea es como Un all stars Al estilo de Cogemos de aquí Cogemos de allá ¿Cómo es tu estilo Con los jugadores? Porque Tenemos perfiles Muy distintos A lo mejor hay algunos Que son como más bravos Que lo podemos ver Aunque también de cara Digamos a Lo que es el vídeo Hay gente como un Carmona Que es más relajadito Y demás ¿Cómo eres tú De puertas para adentro Cuando no hay cámara? O sea yo lo que intento es Ser un poco El entrenador Que a mí me hubiera gustado tener Pero claro El entrenador que a mí Me hubiera gustado tener No significa que hubiera sido El mejor entrenador Y muchas veces Esto depende más De lo que necesita Cada jugador Hay jugadores Que necesitan Mucho más Palabra de ánimo Siempre Mucho más apoyo Mucho más Que estés muy encima De ellos Siempre animando Siempre Porque si no Son de mente Un poco más débil Hay otros jugadores Que necesitan Que les estés dando caña Todo el día Y que estés Encima de ellos A palos Como se suele decir Porque de esa manera Ellos sacan Su rendimiento Más sacar Su mejor rendimiento Y tal Hay otro tipo De jugador Que necesita otra cosa Entonces En la virtud del entrenador Está el llegar a un vestuario Observar mucho Yo sí soy muy observador Con la gente Hablo poco con la gente Pero me gusta mucho Observar Los comportamientos De cada uno Qué comportamientos Tienen En el vestuario Con sus compañeros Qué comportamientos Tienen en el campo En los entrenamientos Cómo se comportan Entonces me gusta Mucho observarles Y actuar en consecuencia Yo creo que cada jugador Necesita su propio jarabe Su propia medicina Y hay que saber dársela El jugador necesita Un poco más de esto Y menos de aquello Y en cambio Hay otro que necesita Un poco más de aquello Pero menos de esto Y hay que saber darla Para intentar sacar El máximo rendimiento De cada uno Y yo me considero Un chico Una persona Muy cercana Al jugador Siempre que el jugador Entienda Que me sienta cercano Pero que tampoco Me gusta intervenir Mucho Hablo lo justo Cuando creo que Tengo que intervenir Pero sí que quiero Que el jugador Sienta Que puede venir A hablar conmigo Siempre que quiera Puede decirme Las cosas que piensa Sin ningún problema Que yo se las voy a decir También Y yo creo Que eso es lo más importante Que el jugador sienta Que el entrenador Está con él Que le va a intentar Sacar el máximo rendimiento Pero que el jugador Sienta que Que el entrenador Cuando me pone Es porque confía en mí Y eso es Eso es primordial Yo creo Y qué le dirías Precisamente a esas chicas Que el otro día Nos decían Es una oportunidad Muy importante Para nosotras Porque había gente Que se había retirado Que había tenido Una grave lesión Que incluso Estaban dispuestas A venir desde Vallecas Hasta Hasta Barcelona Los sábados Para jugar Y que veían esto Como una oportunidad Muy importante Para reconectarse Ya no solo con el fútbol Que en alguna ocasión Pues no les ha tratado Del todo bien Tema de condiciones Y demás Sino también incluso Con el público De que por fin Alguien las conozca Etcétera Que incluso Esto lo ha comentado Bueno Gente que está en equipos Va a haber jugadores De la Liga F En la Kings League A partir del mes de junio ¿Qué le dices A toda esa gente Que ve esto Como una oportunidad Para reconectarse Con el deporte? Yo creo que Lo más importante Tanto en la Kings League Como en la Kings League Y la Kings League Quizá lo necesita Más que la Kings ¿No? Y digo que lo necesita Más que la Kings Porque la Kings Pues al final Bien o mal Hemos jugado El primer Speed Tres meses Y hemos visto Que las audiencias Son bestiales Y yo creo Que la Kings League Es muy importante Esa Kings League Para el fútbol femenino Por una cuestión De visibilidad ¿No? Al final Ostras Lo que no tiene visibilidad No tiene repercusión Y lo que no tiene repercusión No tiene No 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 despierta ¿No? La Pues el interés De 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 las De las Grandes La gente Que puede Invertir ¿No? Y la gente Que puede Hacer crecer algo ¿No? Y Y cuando tú Haces algo Por En un deporte Y lo vas a emitir En un sitio Donde tú crees Que va a poder Tener mucha difusión Y va a tener Mucha presencia Mediática Pues eso al final Siempre ayuda ¿No? Porque Porque la La difusión Y la Y Y la presencia De Del fútbol Femenino Pues hoy en día Hay chicas que juegan A fútbol De maravilla ¿No? Debería haber más Pero es que Poco a poco Hay muchas más chicas Que juegan a fútbol Muchísimas más De las que jugaban Cuando yo era Joven ¿No? Y eso es un avance Muy importante Y de ese volumen De chicas Que juegan a fútbol Pues evidentemente Saldrán Muchas chicas Que juegan bien ¿No? Entonces el nivel Irá aumentando Y si encima Tienes un sitio Donde Las chicas Pueden ir a jugar Y encima Hay difusión mediática Y encima Tienen presencia Mediática Y encima Hay audiencias Pues todo es Buenas noticias ¿No? Quiero decir Se necesita Algo así ¿No? Y que las chicas Pues tengan eso Presencia Y Y Y se las vea ¿No? Porque verdaderamente Hay chicas que juegan A fútbol Increíblemente bien ¿No? Y Y yo creo que eso Es un acierto Lo de la Queens League Es un acierto Bueno Pues no sabemos Que 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 índices La audiencia Tendrá ¿No? Estoy convencido Que mucho Pero es eso ¿No? Se necesita Hacer cosas De este tipo Para que el fútbol Femenino Pues realmente Oye Alcance Pues los niveles Que tenga que alcanzar No lo sé ¿No? Estoy convencido Que mucha gente No consume No ve fútbol femenino Porque lo desconoce Claro Exactamente Sí Y de lo que se trata Es de Acercar a la Gente el fútbol femenino Y de que la gente Lo conozca ¿No? Y luego ya Tú ves el fútbol femenino Y luego ya tú decides Si lo ves o no lo ves ¿No? Pero que por lo menos Hay gente Que tenga acceso A ver el fútbol femenino Y que puedan ver Que hay jugadores Que juegan de maravilla Y Y eso es lo más importante ¿No? Y facilitar un poco De darle un Un poco Un impulso Al fútbol femenino De cara A la gente Que lo pueda ver ¿No? Eso es Eso es fundamental Justo ¿Y a ti te agota Tanta llamada Y tanto tweet? Me agota un poco Me agota un poco Es que yo me pongo En tu posición Es que Todo el rato Están hablando ¿Qué sistema va a utilizar? ¿A quién va a quitar? ¿A quién va a fichar? Etcétera Es como el banquillo Del Madrid Yo en Alba ¿Me entiendes? Pero tengo que reconocer Que Que al final va Va en el cargo Va en el cargo Yo respeto mucho A toda la gente Que se pone en un medio A hablar de fútbol Y tal Oye pues al final El fútbol Es eso El fútbol es una opinión De cada quien Tú puedes estar Oye hay periodistas Que llevan un montón De años Que han visto un montón De partidos de fútbol Y llevan toda la vida Metidos en el mundo Del fútbol Y cobrando al final De mes Gracias a que trabajan En medios Hablando de fútbol Y verdaderamente No tienen ni idea Ni idea Quiere decir ni idea Lo que pasa es que al final Oye pues esto es fútbol Y si me dicen De fútbol y medicina Todo el mundo puede opinar Pero Yo también Oye pues No escucho a todo el mundo Ni le hago caso A todo el mundo Porque al final Oye Gente que dice Oye es que yo Juvenal debería De haber hecho esto Y lo otro no sé qué Chicos Si tú no sabes Como el funcionamiento De las cosas A ver Yo te decía Uno que debería De haber En el En las cartas De la liga Debería de haber De haber El partido tan cerrado Como estaba Y yo Llegué al minuto Dieciocho De la primera parte Por delante En el marcador Dos a uno Y ellos Solamente hacían Que sacarme A un jugador De campo En la posición De portero No sé qué Porque me querían Dar la vuelta Al resultado Pues chico Permíteme Que cuando yo Tengo la posesión Yo haga con la posesión Lo que yo quiera ¿Sabes? Claro Sí Porque al final Oye Uno viene aquí Se pone a opinar De todo Sin tener ni idea Y por qué Uno ha decidido Utilizar la carta De la liga En tal minuto Cuando debería haber Derecho No sé qué Tal y cual Hay un montón De información Que tú no tienes Que yo sí tengo ¿Sabes? Entonces La gente que se pone A decir No es que yo haría No sé qué Muchas veces Pues hay gente Que no tiene sentido El ridículo tampoco Claro Pues estás hablando Para otros Pero claro Yo Todas las decisiones Que tomo Y todo lo que hago Lo he pensado Pero la diferencia Está en que Yo he tenido Que tomar la decisión Antes De que las cosas Pasen Y los demás Están opinando Cuando ya las cosas Han pasado Si han salido bien Qué bueno el Juvenal Y si han salido mal Es que Juvenal Debería haber hecho eso Pero yo He tenido que tomar Las decisiones Antes De que las cosas Pasaron ¿Sabes? Y no es lo mismo ¿Ves? Te das cuenta De que es el mismo discurso Que un Xavi O un Ancelotti En el banquillo Del Barça O del Madrid ¿No? Claro Es que al final Tú dices Hay mucha gente Que está con la escopeta Con el ojo cerrado Y el dedo metido En el gatillo Que la cosa sale bien No disparo Que sale mal Entonces vacío el cargador A ver Está muy bien Decir Es que deberías De haber hecho eso Cuando ya la La quiniela El lunes Ya la tienes en la mano Y ya tal Pero el entrenador Tiene que tomar decisiones Antes No después Las tiene que tomar antes Y a veces Y a veces Oye Aciertas Porque Ves Lo que tal Y te sale bien Lo que has pensado Y lo que has Preparado Y tal y cual Y sale Y otras veces Pues pasan cosas Y no sale Lo que tú tenías pensado Y tal y igual Pero que tú has estado Mucho tiempo pensando En lo que querías hacer Y no sé qué Pero las decisiones Las has tenido que tomar Tú antes Y no después ¿Sabes? Y además Te quería preguntar también Ya una de las últimas Que además te querrás ir a comer Que falta hace Hay gente más mayor También por este chat Que a veces me pregunta De Todo lo que sucede ¿Es real o es impostado? Es decir Cuando escuchas a un nieto A un sobrino Hablar de No es que se ha enfadado Con un jugador Con Cichero No es que el entrenador De aniquilador Ha dicho que es un no sé qué Realmente Eso es Pique A ver Yo creo que hay parte de verdad De que realmente Oye Es una competición Pero hasta qué punto Le dirías a una persona Que no tiene ni idea De la Kingsley De que Oye El rock and roll También es verdad O sea De vez en cuando Cuando te tocan las pelotas Te gusta responder O de lo contrario O también hay parte de show En todo esto Yo tengo que reconocer Que los jugadores Y los entrenadores Yo no formo parte del show Es decir A mí cuando un entrenador De un equipo rival Se va a una televisión A Argentina Y me mete una hostia Como un piano Y me dice que yo soy Un tío irrespetuoso Que él me ha dicho Que no sé qué No sé cuándo Está el igual Claro A mí me cae eso Como una patada En el estómago Porque Porque entiendo Que si ese chico Lo dice Es porque lo piensa Pero es verdad Que Luego dices A ver Este señor ¿Qué quiere Diciendo eso? Que yo salga aquí Ahora a contestar No sé qué Nada de lo que está diciendo Es verdad Nada es nada O sea El partido terminó Aniquiladores ganó El partido por penaltis Y fui yo Al campo del equipo rival A darle la mano Y a felicitarle Cuando él estaba Haciendo una montaña humana Con sus jugadores Allí en el suelo Y tal y cual Celebrando Que habían pasado A semifinales A la final For the camp now Y yo fui hasta allí Para felicitarle Y felicité a la gran mayoría De jugadores del equipo rival Entonces Cuando yo veo a un señor ahí Diciendo Que es que yo Soy un irrespetuoso Porque yo dije no sé qué Y que él vino a cantarme Las 40 Y no sé qué No sé cuántos tal y cual Ahí no me queda más remedio Que pensar Que lo que quiere Es generar polémica De algo que no ha sucedido Y que lo que yo Le responde No sé qué Entiendo que es lo que quiere Porque es que De eso no ha pasado Yo he acabado el partido Y me he ido A felicitarle Igual que al resto De los jugadores Del equipo rival Y me he ido A ver a mis jugadores A consolar a mis jugadores Porque a mí Los rivales Cuando yo he jugado partidos Y he ganado He sido respetuoso Y cuando me han ganado He sido respetuoso He ido a saludar A al entrenador rival A felicitarle por la victoria Punto y se acabó No entiendo Otra cosa Que no sea eso En el deporte Entonces claro Cuando yo veo Comportamientos así Pues claro Son cosas que se caen Por su propio peso También entiendo Que no hay por dónde Cogerlo eso Y imagino Bueno pues ¿Qué es lo que querrá? Que yo ahora me ponga aquí A contestar en el Twitter A decir que no sé qué No sé cuándo Es tal y cual Es un poco lo único Que a mí no me gusta De la Kings League Que se generan cosas Y se dicen cosas A veces Que agreden Agreden de manera figurada ¿No? Pues a Otras personas Solamente por el Por el hecho De querer Levantar expectación Sobre algo No sé qué No oye Tampoco es cuestión De que se los vayas Todas las manos ¿Sabes? Al final cuando a uno Le dicen que es un tal Pues te sienta mal ¿No? Y a mí mira Que me han dicho cosas En el mundo En la vida Pero que yo soy un irrespetuoso A mí eso no me lo habían dicho Nunca en la vida Jamás ¿Sabes? Entonces Yo digo Bueno pues no sé si Por el hecho de Generar polémica O que yo conteste No sé qué Tal Crear polémica A cualquier precio Pues tampoco creo que sea Esto normal No estoy nada de acuerdo En eso Pero bueno Cada uno al final Hace lo que cree Que debe hacer Y ya está No, no, no Tampoco me voy a meter yo En nada Ella es la última Que me gusta siempre hacer Si dentro de muchos años Cuando ya te retires De la escena pública Que esperemos que quede mucho Aunque claro Con lo que estamos viendo A lo mejor dice Este dentro de un año Mira estoy demasiado quemado Me voy a tomar por culo Pero ¿Qué nombre tendría El biopic de tu vida? O sea Si a alguno de repente Se le ocurriese Hacer un biopic sobre ti Es decir Una película Con tu vida Con tu vida Con tu travesía ¿Qué nombre tendría? Porque realmente Vas camino De tener una amplia trayectoria Ya no solo en el fútbol Sino en los medios también No sé Yo a mí Lo único que me interesa En realidad Es que A lo largo de toda mi carrera En etapa de formación En etapa de fútbol profesional En etapa de ser entrenador He coincidido con montones De personas ¿Sabes? Montones de personas además De todo tipo Y de toda De toda condición De toda religión De toda raza De todos los países Habidos y por haber He viajado un montón He conocido a personas De todo tipo ¿Sabes? Y a mí Me Me Eso es lo que más me ha gustado Del fútbol Quiero decir No sé Yo he tenido compañeros Que les gustaba No sé Poner las zapatillas Al revés Y pobre de nadie Que tocara sus zapatillas ¿Sabes? O les gustaba Pues no sé Oye Ducharse en calzoncillos O Rezarle a Adán Antes de los partidos Y después O rezarle a no sé quién O tal O tal Quiero decir Y yo he tenido una relación Maravillosa con todo el mundo ¿Sabes? Porque he aprendido de todos Y es lo que más Y es lo que Lo mejor que me ha dado el fútbol Es eso Tener la facilidad Para poder convivir Y llevarme bien Con todo el mundo Sea De donde sea Y tenga las costumbres Que tenga Me da igual ¿Sabes? Porque al final Detrás de cada Detrás de cada costumbre Detrás de cada nacionalidad Detrás de cada No sé Que hay una persona ahí Que se sienta Que tiene problemas Con su familia Que tiene inquietudes Que tiene No sé qué Que pasa buenos momentos Malos Tal y cual ¿Sabes? Y al final somos todos Y eso es lo más Lo mejor Que me ha dado el fútbol Conocer a Diferente tipo de personas En situaciones Que nunca Las hubiera podido conocer Y ya está Y he tenido Excelente relación Con Con el 99,9% De ellas ¿Sabes? Con unos guardas más El contacto Que con otros Eso es evidente Porque al final Con todas las personas Que pasan por tu vida No puedes Pero que yo Me encuentro con La mayoría de gente Pues yo que sé Ricardo Que es portero De 1K Si venimos Al cabo de los años Nosotros hicimos Un año En Santander De compañeros Yo no jugaba Prácticamente nada Y él jugaba todo Pero teníamos Una relación De aprecio Y hoy en día Pues nos vemos Ahí en el Cupra Y tal y cual Nos damos un abrazo Y siempre que podemos Charlamos Ya está Han pasado los años Para mí eso es lo más valioso Que hay Pues mira Nos quedamos con esa reflexión Que como decía No recuerdo Si a Rigosaki Lo de que el fútbol Es la cosa más importante De las cosas menos importantes Y que muchas veces Perdemos esa perspectiva De que la gente Tiene muchos problemas En el día a día Y a lo mejor Llámalo Fútbol 11 Madrid-Barça Llámalo Kings League Ahí tenemos el ejemplo De Manolo 80 y pico años Viendo los partidos En el móvil Pues al final es bonito También que haya gente Que pueda airearse De sus problemas Y que a lo mejor Pues le guste sentarse Para ver un partido No llueve Al final eso es muy importante Totalmente Totalmente Al final esto No entiende de nada Te gusta el fútbol Pues te gusta Te gusta el tenis Te gusta Y ya está Y no Eso no hay nadie Que lo pueda Debatir Ni Sabes A veces cuando yo veo A uno que es del Barça Y uno del Madrid Que están discutiendo Pues no se van a poner De acuerdo en su vida Yo que no lo veo ¿Sabes? Porque los dos están diciendo Que su equipo Es el mejor del mundo ¿Sabes? Y los dos Tienen la misma razón Y ellos creen Que le van a poder Hacer cambiar de opinión Al otro Es que no se puede ser Y así debe de ser Que cada uno Sienta lo que tal Y eso es Y esto Pues es Extrapolable A cualquier Ámbito de la vida Pues a mí me gusta Hacer Yo que sé Ir a pasear Por la playa Es que la playa No sé qué A mí me gusta eso ¿Sabes? Y la gente Tienes que respetar Lo que le gusta A los demás Y lo que te gusta a ti Y no tratar de De hacerle No, oye El mundo es grande Y Y Y para eso Hay un montón de gente Que 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 está en él ¿No? Y Y lo mejor es Dejar vivir a la gente Y oye No 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 ir por la vida Queriendo que el de enfrente Piense lo mismo que piensas tú Y Tratando de ir Metiendo a la gente Dentro del mismo Ideal que tú tienes Porque no sé qué Que no, que no, que no Que esto es Que no, que no Que es un error Fíjate Fíjate lo importante que es el fútbol Para mucha gente Que hay mucha gente escribiendo En Venezuela estamos preocupados por Cichero Y dicen ¿Se va a ir o no? Y es como Ah Bueno, pues oye No sabremos si se va o no Pues si se va Pues oye Le daremos un abrazo Fíjate Y le diremos que Que disfrute Que tenga mucha suerte Menos contra nosotros ¿No? Pero en realidad Esto está montado así Para que los jugadores Entren, salgan Cambien de equipo No sé qué Tal y cual No sé Oye Es una forma de entretenimiento Mientras no hay partidos de liga La gente se tiene que entretener De otra manera ¿No? Pues esta es la manera Que han escogido ellos De que haya intercambio de jugadores No sé qué De fichajes Bombas Esto, lo otro Tal Pues eso Eso es Oye Pues hay que disfrutar ahora de eso Porque no hay partidos de la Kings Pues disfrutemos de eso Tampoco se puede Se puede hacer otra cosa más Justo pues Juve Espero que haya estado cómodo Lo siento por los problemas técnicos Que parecía que Pero al final Espero que Hemos podido hablar un poquito Acerca de todo Y conocerte mejor Porque creo que al final Hablar con una persona Es como de realmente Ves como es ¿No? Porque tú te pueden ver en los medios En un TikTok Y demás Pero realmente Hablando cara a cara Con una persona como tú Que tienes trayectoria En el mundo del fútbol Que otra cosa no Pero la pelotita La has visto muchas veces Pues espero que haya estado cómodo Este ratito Pues sí Ha sido un placer Y aquí estoy Cuando quieras Otra vez Aquí estoy a tu disposición Ha sido un fuerte abrazo Juve Descansa A una siesta O lo que sea Porque Las redes tienen que dar Un poco de pereza a veces Pero mucho ánimo Y buena comida Juve Muy bien Gracias Abrazo fuerte Chao Chao Un poco de pereza a veces